¡Sorpresa y me la merga! ¿Qué pensamos? ¿Que estábamos muertos? Pues no estamos muertos, estamos más vivos que nunca Y esto es el resumen de la semana, así que agárrense de las paredes porque se va completita ¡Vámonos! ¡Lunes! ¡Cátenlo rancho en Chiapa! Buscaban a Javier Duarte y no lo encontraron, pero ni en el chiquero ¡Pero qué madre aparece! Un vengador, no lo voy a matar maliantes en un autobús ¡Por favorcito vengador! ¡Búscate ese desgraciadísimo Javier Duarte y échate al plato! ¡Marte! Trump y Hillary van empatados, también apareja la cosa ¡Y qué cosa que la Catrina más grande de México está en Jalisco! ¡Mira 20 metros! Pero lo que no sabían es que la más grande está en Tabasco porque la de acá mide 21 metros Y aparte, también era chichona y culona ¡Ay mamacita, miércoles! Sigue sin aparecer Duarte, ni el dinero ni su maldita madre Además, gana Querétaro y ganan los Cubs De cierto modo, en los dos partidos, perdió la chiva Increíblemente, aunque no lo crean Alan Pulido puede ser más ¡Ey cabrón es madirarlo! Desconectó una bomba nuclear, pero no puede meter un gol de penal ¡Tamero Bruto! ¡Shotop! ¡Shotísimo! Jueves Exige empleyista a Naya que aclare el origen de su recurso ¡Ay, guela bola! Pero eso no es nada Además, el jueves acude a pedir la mano de su novia Y lo recibe el sueño a balazo ¡Bonita tradición de gaviota! ¡Viernes! Se celebra el Voodoo Film Fest en Tabasco Al parecer no esperaban el éxito porque el cine se abarrotó Y quedaron muchos sin poder pasar Se volvió una película de terror ¡Ah, le quedó chingón, eh! ¡Bien, bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Si yo me quedé fuera, jiguela ñonga! ¡Sábado! Buscan que Granier siga proceso en casa La defensa del exmandatario indicó que han solicitado que siga su proceso en prisión domiciliaria Y alegando que ya está mero viejito ¡Ay, Dios mío, mi padre, querido! ¡Pero forrado en lana, jiguela! ¡Domingo! ¡Ya! A veces que voy a estar viendo la noticia ¡Estoy descansando! ¡Ayú! ¡Gracias! ¡Gracias!